Según Alberto Cuartero, especialista en responsabilidad social empresarial, las empresas necesitan seguir ganando dinero para poder subsistir. Los líderes y empresarios lo saben, pero a veces tienen que hacer que sus colaboradores sientan empatía con esa necesidad o realidad de ser productivo para conseguir dinero y mantener su puesto de trabajo. Asimismo, indica que los empleadores tienen otras alternativas antes de recurrir al despido. Las empresas deben, antes de despedir, tomar una serie de pasos para no llegar a ese triste momento para todos. En estos momentos de crisis, las empresas deberían de analizar sus costos, intentar que estos sean los menores posibles para no tener que llegar a ese proceso de despido. Analizar las actividades que tienen sus contratadas y ver si nuestros colaboradores pueden realizarlas y nuestra plantilla está capacitada para hacer algo que en otro momento lo estamos subcontratando. Si ninguna de estas dos opciones nos funciona, podemos hablar con el trabajador para disminuir su horario laboral. En lugar de venir a trabajar cinco días, podría venir a trabajar cuatro o disminuir la jornada y pasar de una jornada completa a una media jornada. Y más en el momento que estamos, que sabemos que, por la situación, hay empresas que se paralizan después de las dos, las tres de la tarde. Otro cuarto punto podría ser hablar con el colaborador para que trabaje desde su casa. Analizar qué puestos de trabajo tienen esa capacidad y esos recursos para que la persona no se tenga que movilizar hasta la sucursal o nuestra propia empresa. Con eso la empresa podría disminuir gastos en transporte, gastos en viáticos, a la vez aseguramos la seguridad de nuestros trabajadores en ese desplazamiento y podríamos mantener ese puesto de trabajo. Por otro lado, Alfonso Barquero, mentor en liderazgo y negocio, considera que otra alternativa para las empresas en una situación de crisis puede ser la suspensión de contrato laboral por tres meses. Una medida un poquito más agresiva es solicitar la suspensión del contrato laboral. Esto es viable desde el punto de vista legal. Lo que se hace es entender cuáles son los puestos de trabajo que en estos momentos no necesita la organización y se habla con los trabajadores y se les tiene que indicar. Si ellos quieren poner su renuncia o rescindir el contrato de manera mutua, tanto los empleadores como los trabajadores, pues que se rescinde el contrato de manera mutua, el empleador tiene que buscar la liquidación y pagarle la liquidación del colaborador. Y los que no, entonces el empleador solicita ante el Ministerio de Trabajo la suspensión laboral. La suspensión laboral básicamente le dice al trabajador de que el empleador no está obligado a pagarle su salario, ni él está obligado a asistir y a laborar durante un periodo determinado de tiempo. Pero una vez ese periodo determinado de tiempo se cumpla, el trabajador regresa a laborar con las mismas condiciones en las cuales estaba antes trabajando. Si se agotan todas las alternativas, la última opción que tienen los empresarios es el despido de colaboradores. Según estos especialistas, si se toma esta decisión, lo conveniente sería que a las personas que se le cancele su contrato se vuelvan a emplear cuando mejore la situación. Si ninguno de estos supuestos funciona para la empresa, hay que llegar a ese punto que comentamos que es el del despido. Hay que ser empático con el trabajador, hay que ser responsable con los colaboradores que durante tanto tiempo han trabajado y se han sentido identificados con la empresa. Y, evidentemente, hay que cumplir con todas las acciones legales del despido. Pero también está la parte de responsabilidad social que es el compromiso con nuestros colaboradores de que cuando la situación mejore, vamos a anteponer su contratación antes que a otra persona externa con las mismas características y competencias que nunca ha trabajado con nosotros. Eso es una idea que muchas empresas, sobre todo de servicios, de turismo, lo están pensando y meditando en Nicaragua para cuando comience la temporada alta en el mes de noviembre. Si tomas la decisión de despedir a algún trabajador, sea este líder el que hable con la persona, porque la persona se va a sentir devastada, porque la persona va a llorar, porque la persona se va a sentir muy, pero muy mal. Y es importante que una persona que tenga alta capacidad le pueda indicar que no es su culpa, no es culpa de ellos. Y también es importante que las empresas que tienen algunos en sus políticas la no contratación de trabajadores que han trabajado y se hayan ido, eliminen y suspendan temporalmente esta política para que en el momento en que la crisis pase, muchos colaboradores que fueron despedidos puedan volver y trabajar en sus empresas. Otras de las tareas ineludibles tras un despido es comunicarlo al resto del equipo antes de que avancen los rumores. Es conveniente reunirlos y explicarles breve y objetivamente las causas que llevó a esta decisión. De esta manera se evitará una impresión de injusticia y, a la vez, se puede aprovechar para explicar las líneas de actuación y método de trabajo que se esperan. Asimismo, se obtendrá más apoyo y comprensión de parte de quienes queden laburando en la empresa. Margin Pozo, Voz de Ben.